¿Qué es la sociedad que votó para dejar la grieta atrás? Yo creo que la sociedad votó para dejar la grieta atrás. Es una interpretación que por ahí no todos tienen. Tal vez el resultado ajustado de 2,7 puntos de diferencia presente una primera lectura, que sería que el país quedó dividido en dos. En mi opinión es todo lo contrario. Nosotros lo venimos midiendo hace bastante tiempo. Ya desde el 2012-2013 encontramos que 45% de la población decía que no estaba ni todo bien ni todo mal, que era falaz la idea de que solamente había dos extremos muy visibles, kirchnerismo y anti-kirchnerismo. Creo que sería una mala lectura presuponer que, por un lado, si ganó la oposición, eso expresa que ese extremo es el que hoy dominaría a todo. Y por otro lado, que que haya estado tan cerca al oficialismo, también eso expresa que esa cantidad de gente está totalmente en contra de lo que pudiera ser el nuevo gobierno Mauricio Macri. Me parece que, en realidad, lo que la sociedad está planteando es esta idea de que hay algunas cosas de lo que había que creemos que hay que mantener y hay algunas cosas que hay que cambiar. Creo que se juega el gobierno en la articulación y la capacidad que tenga de mover esas dos dimensiones, de tal modo que la mayoría de la sociedad termine adhiriendo en sus primeros tiempos a las nuevas medidas. Los consensos que hay tienen que ver con que, por un lado, la sociedad lo que no quiere es perder nada de lo conseguido o de lo recuperado. Me parece que, en ese sentido, va a hacer falta mucha maniobrabilidad del punto no solo de las políticas, sino también del timing, de la ejecución de ellas y de cómo se las comunica y se las transmita a la gente. Creo que, en segundo lugar, hay un consenso muy potente en los argentinos de que somos un país de clase media. El hecho de ser un país de clase media expresa el porqué de las posturas centrales. No queremos ir ni ser el extremo libre mercado de los 90, ni ser la Venezuela chavista. Creo que eso también está muy claro en la sociedad argentina y me parece que es lo que ha permitido llegar a esta instancia o a esta nueva instancia. Y te diría que el tercer gran consenso que hay es que los argentinos, nosotros lo tenemos medido, el 84% cree que el país tiene una muy buena oportunidad de acá al año 2030. Creo que lo que la sociedad está diciendo es que tenemos ganas. Tenemos ganas de realmente construir una mejor Argentina. En ese sentido, creo que el gobierno tiene el desafío de poder conectar con esa latencia, con eso que está ahí flotando en el aire y que, bueno, ojalá lo veamos efectivizarse.